Así como muy pronto el 2023 se convertirá en 2024, en el SEC, nuestro compromiso con cada trabajador y trabajadora de comercio se convierte en gestión. Se convierten en obras. En tecnología y comunicación. En seguridad. En desarrollo humano y responsabilidad social ambiental. En beneficios para vos y tu familia. Y sobre todo, se convierten en comunidad. Esto es el SEC, un gremio de sedes renovadas, de procesos y sistemas modernizados, de marchas que nos fortalecen, actividades que nos unen y beneficios que nos acompañan toda la vida. Un lugar donde te capacitas, recreas, asesoras y cuidas. Un lugar de encuentro donde todos y todas participamos, participamos, pertenecemos y somos parte de una gran familia mercantil. Sigamos trabajando todos juntos por un sindicato cada vez más grande. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!